7.47 minutos en una escuela del municipio de Ituango, en Antioquia, más de 300 niños se quedaron 7.55. Y en minutos, otra polémica del día, esta vez el intenso debate sobre el plan de ordenamiento territorial en Bogotá. Y además, cuando regresemos a esta primera edición, esperen. Sin todo el consejo, la discusión. 8.21 minutos, nueva pausa. Y al regresar a Noticias Caracol, les contaremos sobre el libro 8.33 minutos. Entonces, esta semana, una de las entrenadoras de La Voz, Senior, confesó que padece de una condición que reduce su audición. Y en segundo vamos a ver su testimonio. Y justamente septiembre es el mes de la lucha contra la sordera. Y en particular, hoy es el día de las personas sordas. Las nuevas dinámicas para relacionarnos están llevando a que más personas pierden el sentido del oído. El uso de aparatos tecnológicos, por ejemplo, y hasta las secuelas del COVID-19 están propiciando este fenómeno. La doctora Carolina Rivera es fonaudióloga y nos acompaña en esta mañana para hablar de este tema. Hay que ponerle ojo al oído. Doctora Carolina, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. 34 millones de niños menores de 15 años ya tienen al gusto. Principalmente a la población entre los 12 y los 35 años frente a la pérdida de la audición. ¿Por qué? Entonces, de las claves para darle un buen uso, como usted dice, a esos dispositivos y más en una época donde la virtualidad cobró protagonismo. Como contaba hace algunos segundos en la introducción, una de las entrenadoras del programa más visto en la televisión colombiana, La Voz Senior, confesó esta semana que tenía una condición que le disminuye su audición. Veamos de qué se trata. Esto fue lo que dijo Natalia Jiménez al comenzar esta semana. Pues ahí está. Tínitus vascular tiene Natalia Jiménez, como decían, una enfermedad que no tiene cura. Y es una de las razones por la que se comienza a perder el oído. ¿Qué es específicamente y si se detecta a tiempo, puede pararse esta enfermedad? La audición. En eso se traduce el tínitus. Es un sonidito constante ahí que se puede identificar en el oído. Pero es que acá hay una cosa bien relevante, doctora Natalia, y es que se ha identificado por parte de los médicos que es un efecto posterior al padecimiento del COVID-19. ¿Qué han detectado? Cuando la pérdida de la audición es por causas congénitas, ¿puede también reversarse o detenerse la pérdida de la audición? Igual, sí. ¿Cuánto antes? Un diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia. Ya vamos a hablar del uso indebido de los dispositivos, pero antes yo quiero que veamos un informe que nos preparó con nuestra compañera Belsi Trujillo en Neiva sobre cómo la gente percibe la virtualidad, el uso de los audífonos, los lugares donde hay mucho volumen. Eso fue lo que nos envió Belsi Trujillo desde Neiva. Bueno, doctora Carolina, ¿cómo disminuir el impacto que causan los audífonos en la pérdida de la audición en este momento donde la virtualidad es protagonista? Estamos todo el tiempo conectados en reuniones, estamos escuchando las notas de voz a través de WhatsApp. ¿Cuál es el uso debido de estos dispositivos en el oído? ¿Cuáles son esos indicios que nos hacen un llamado de alerta para visitar al médico que nos dicen puede estar perdiendo la audición? Bueno, principalmente en los niños, por ejemplo, los de alarma, sin mortal. Es la doctora Carolina Rivera, fonaudióloga, invitándonos a ponerle ojo al oído. Doctora Carolina, gracias, un feliz día. Mil gracias, feliz día. De la mañana, siete minutos. Desde hoy en Cali entrarán en funcionamiento nuevos semáforos en diferentes vías de la ciudad luego de que algunos de estos fueran destruidos en manifestaciones pasadas. Guillermo Lazo decretó el estado de decepción en las cárceles del país para frenar la violencia entre Lona Palma, en España, la lava del volcán Cumbre Vieja, no para de caer al mar, donde se producen columnas de gases. Roberto González, de nuestro canal aliado Televisión Canaria, nos cuenta más, Roberto. Roberto, gracias. Y los salivanes dispersaron a Tirus, una manifestación de mujeres en Kabul, la capital de... Y sale a las estanterías otro libro que deja muy mal parado al expresidente Donald Trump. Esta vez son los relatos de su exsecretaria de prensa, quien cuenta episodios que van desde su trato con Vladimir Putin hasta las acusaciones de la estrella porno Stormy Daniels. La Alianza Europea INEX nos envía imágenes de un grupo de jabalíes. Miren por...